Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida De esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, de esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, de esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a zonas Evocaré este iridio con sus azules hojas Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras Y en la penumbra baja, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Te buscará en mis brazos, te besará mi boca Y aspira en el aire, como muro de las rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras Y en la penumbra baja, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Te usarán mis brazos, te besará mi boca Y aspira en el aire, como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverás las sombras